La única nos cuenta cuál fue el primer beso, cómo fue, porque este primer beso desatará muchos problemas en la estación de Dios. Las emociones se vivieron al límite en lo imperdonable cuando los protagonistas se besaron por primera vez. La única nos cuenta cuál fue el primer beso en la estación de Dios. La complicidad y la química entre Ana Brenda e Iván Sánchez sale a relucir en cada una de las escenas. He recibido comentarios increíbles de la pareja, todo el mundo me escribe que le encanta. Yo me siento muy afortunada de estar trabajando con un actor como él, que además está súper dispuesto siempre a abrirse a la platica, al diálogo para hacer las escenas. Y eso es padre, tenemos muchísima comunicación, nos llamamos muy bien y siempre platicamos así de yo voy a hacer eso, no te importa que te jale el brazo, no te importa que improvise aquí y acá. Y eso es padre, eso se agradece. La risa, siga buena vibra, se respiran en cada rincón del foro de grabación. La verdad te ha hecho súper buen ambiente, nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho y eso se agradece cuando estés grabando tantos ahora de ti. Es suerte también porque pues cada mezcla de personas en un equipo, en un elenco es como un rompecabezas. Nunca sabes qué va a salir de ahí y puede salir algo padre o algo no padre. Aprovecho para enviar un mensaje a toda la audiencia. Quiero agradecer a todo el mundo que me comenta, a todo el mundo que está viendo la telenovela en esta semana de arranque. Esperemos que les guste y síguenos comentando. La verdad es que se vienen muchas cosas muy fuertes y muy interesantes. Hoy para ti, Andrea García. Bueno, pues como dicen la Brenda, la verdad es que sí, es bien importante la química, ¿no? Entre los protagonistas. ¿Te fuiste esta noche, palito? La química de los protagonistas es bien importante, tú estás muy concentrado. Ayer se estaban dando un llegue ya, este... ¿Cómo se llama? ¿Espadado? Bueno, encima decía así, pero tenía un hombre. Yo lo iba a decir, el espadado. Pero no, se puso agresivo, este... El personaje de Iván. Y como él piensa mucho, ¿no? Dijo, aquí es cuando la tienes ahí y la sacones los dositos. Dijo, pero no, primero... Ayer me encanta la química entre ellos, ¿eh? Sí, tenemos que ir con ellos ahí. Pero te llevan perfecto. O sea, de guantes así. Es que él es muy lindo. Y oye, y Selma es muy bien en sus personajes. Le ve el amor por ella y el odio por él. Ayer le dijo, yo no vamos a poder a... No vamos a poder tener ninguna amistad. Y lo que sí es que el personaje Vestendel es un personaje noble. O sea, en realidad es un... Creo que es de los primeros buenos castes. Es que es un buen actor, pero lo está matizando muy bien porque no es... Si se justifica, no es enamorado. A mí lo que me encanta es ese beso robado así. Porque siempre hay que ver esos romances. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No dice, no dice nada. No dice nada. ¡Eso es una gran amistad! ¡Oye! ¡Eso es una gran amistad!